bueno aquí tenemos otro tramo de la canal del moro un poquito más arriba hemos ido sorteando todo lo que hemos podido las cuerdas y aquí veis a tony como como hace lo mismo en ese tramo está bonita la verdad es que está bonita la canal venga ya va quedando un poquito menos adiós